8 supuestos pandilleros, entre ellos un menor de edad, fueron capturados en relación con la masacre de 11 lugareños de San José Nacahuila hace un mes. De acuerdo con el ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, el múltiple asesinato fue ordenado desde el preventivo de la zona 18 y ocurrió por un caso de extorsión. Las capturas se llevaron a cabo luego de una serie de allanamientos en la zona 6 de Chinautla. Las autoridades descartaron que agentes de la Policía Nacional Civil hayan participado en la matanza.